¿Qué es la profesión contable? Normalmente cuando se habla de un contador público las personas suelen asociar con una persona que está detrás de un escritorio, con muchos papeles y detrás de una calculadora todo el tiempo. Pero nuestra profesión se ha potenciado tanto que hoy en día hay muchas posibilidades para los contadores. Así que hoy vamos a hablar de las especialidades de la profesión contable. En finanzas, un contador puede ser una ficha clave a la hora de analizar rentabilidades y beneficios de nuevas empresas. Así como de decisiones de inversión o de financiamiento tributaria. Aquí el profesional contable evaluará las mejores prácticas para cumplir con las obligaciones fiscales, aprovechando descuentos y beneficios. Y por supuesto todos pagamos impuestos. Así que siempre habrá trabajo en esta línea. En normas internacionales de información financiera. Como algunos sabrán, Colombia hace poco entró en una etapa de convergencia a las normas de información financiera, por lo cual sigue siendo un terreno a explorar. Inclusive hay empresas que no han iniciado este proceso. Por eso el contador puede desempeñarse como esa persona que diseña y aplica diferentes sistemas y políticas contables para cumplir con los estándares de información financiera. Costos y presupuestos. En esta área es indispensable para realizar análisis de cómo mejorar la rentabilidad de las empresas, aumentando su utilidad y mejorando los sistemas de costeo, con el fin de evaluar los rendimientos de las operaciones. En auditoría y revisoría fiscal. Aquí los contadores velarán por el interés público de las organizaciones, al permitir la revisión y el control de las operaciones e informes contables y financieros de las organizaciones que lo requieran. Eso sí, esta es una de las áreas que tiene mayor compromiso, ya que el revisor fiscal deberá cumplir con todas las obligaciones que le ha encomendado el Estado colombiano. Aquí abajo te dejo un enlace donde podrás ampliar toda esta información y muchísimo más. ¡Gracias!